Querido Santa, le pedí a un amigo que escribiera esta carta. Soy muy pequeño y no sé escribir. Sabes, de alguna forma el querido Santa es muy formal. Tal vez sería mejor algo que suene más amistoso. ¿Qué tal, querido gordo? Espero que tuvieras un buen verano. ¿A qué te refieres con buen? Incluso Santa Claus se va de vacaciones. Supongo que juega golf o va a bucear. Oh, querido Santa, ya queremos que regreses. Siempre vemos hacia el cielo esperando tu trineo de la felicidad. ¿No le puedes decir algo así? ¿Crees que él te va a creer? Tiene que creerme. Ese es su trabajo. Muy bien. Si no vas a escribir mi carta para Santa Claus, entonces la escribiré yo. No necesito tu ayuda, Charlie Brown. Puedo escribirla yo mismo. ¿Con qué lado del lápiz escribe? Doblaje por Candian y Dubbing Studios.